Bueno, como complemento y como ejemplo a que la música está en todo, voy a mostrarles cuatro cositas maravillosas con elementos que sé que seguramente tienen en la casa o que se pueden ejemplificar fácilmente con cosas que están en la casa y con las que podemos acceder a la música. Bueno, mi primer tip es, pues escuchen una pieza, una pieza diferente a la música que escuchan todos los días. Si en la casa escuchan reggaetón, que es muy chévere porque es un ritmo donde se siente el ritmo, pues entonces, no sé, el miércoles escuchen de pronto, pueden buscar en internet el carnaval de los animales de Camus Sansan. Por ahí hay muchas versiones y ahí en esta pieza van a encontrar los sonidos del león en el piano, los sonidos del elefante en un contrabajo y va a ser diferente. Y luego ya pueden seguir escuchando su música favorita y luego la siguiente semana experimentar con otro compositor que les parece las estaciones de Vivaldi y jugar a que son pájaro o que llegó el invierno y ese frío. Esas cosas son maravillosas. Y también a veces, por ejemplo, van sentados en un bus aburridos o están esperando la cita médica con su bebé, que además tienen miedo porque le van a poner una pincha las vacunas. Entonces, vamos a jugar a llevar el ritmo en las piernas. Yo lo hago con un tapa con ustedes para hacerlo simplemente golpeando con sus zapatos en el piso. y jugar al caballito. Y jugar al caballito. Y jugar al caballito. En el caballito de mamá, papá, mi niño se va. Primero al paso, al paso, al paso. No encuentro, no encuentro, no encuentro. Y la evangando, pegando, 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 pegando. Y hacerlo muchas veces hasta hacerlo reír y olvidar que viene la inyección. A veces tenemos una tela y creemos que no sirve para nada. Estamos teniendo la cama y les pedimos que se corran, que se van a golpear o los ponemos en un lugar más seguro porque son chiquititos. Y esa tela se puede convertir en un juego maravilloso. Porque la música puede ir para arriba y se perdió mi bebé y puede ir para abajo. Y apareció otra vez. Y lo puedo hacer con la voz. Aquí estoy. También podemos jugar con un pedazo de bomba o con un trocito de tela como de tul. A cosas muy suaves que caen, se van y caen. Y también con un sonido pequeño y largo. Porque no siempre la música es rápido o es velocidad. Y la música, en cambio, nos puede ayudar a calmar todo ese movimiento del día cuando nos queremos encontrar con nuestros hijos después de los afanes de la oficina, del trabajo, de la casa, de las tareas, todos los días. Un poquito de calma con un juego de descanso. Un triángulo, el borde de una tapa de una olla. Un triángulo, el borde de una tapa de una olla. Golpear un vaso solamente con una cuchara. Tiene el mismo sonido. Y algunos han visto, por ejemplo, que estas cositas las venden en todas las ferias artesanales. Les llaman la matrusca. Y yo puedo jugar. Hacer las dinámicas de la música. La música a veces es grande y a veces es chiquita. Por eso esta señora tía invita a jugar de lo grande a lo chiquito. ¿Qué tal con una canción? Que nosotros queramos que conozcamos. Una canción muy popular. Como dicen que Santa Teresa murió los enamorados. Podemos abrir para invitar a otra Santa Teresa. Una Santa Teresa más chiquitita. Entonces, como esta tiene los oídos más chiquititos, hay que cantarle más chiquitito. Voy a ponerlo por acá. Y entonces decimos... Dicen que Santa Teresa cura los enamorados. ¿Y si invitamos a otra Santa Teresa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Oh! Ahí apareció. Ah, chiquito. Dicen que Santa Teresa cura los enamorados. ¿Invitamos a otra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, chiquita. Ah, chiquita. Ah, chiquita. Ah, chiquita. Ah, chiquita. Dicen que Santa Teresa los enamorados. Ah, chiquita. Dicen que Santa Teresa los enamorados. Y ahora vamos a crecer un poco. Dicen que Santa Teresa cura los enamorados. Santa Pérez es muy buena, pero a mí no me ha jurado. Ay, chumala, calacachumba, ay, chumala, me enamoré. Ay, chumala, calacachumba, qué bonita, qué suspiro. Grado.